Las noticias económicas al tren de la tarde con Ángela Patricia Yanyot desde la RCNN. Muy buenas tardes y bienvenidos a las noticias económicas, aunque yo cobre caro. Se cotiza en alza el deporte nacional, el producto colombiano es lo in, aunque las filas digan lo contrario. Baja, baja, baja la demanda de celulares inteligentes, ya sin cláusulas de permanencia, valen mucho más. Pero usted puede ser el Nairo Quintana de la telefonía móvil, haciendo tour de operador en operador. Tuve la demanda de videojuegos y crece esta industria cada vez más jóvenes, se dedica a esta carrera y varias parejas también. Ellas hacen los videos y ellos se dedican a jugar. Muy bien. Baja el ERPO. Sí, señores, el ERPO baja, 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 sube, sube la tensión en el Congreso de la República. La llegada de un nuevo integrante genera fuertes riñas entre los integrantes del país estudio. Esas fueron las noticias económicas. J. Mario, siga usted, por favor, adelante y consígame un ERPO.